Un rinconcito en el cielo, juntos unidos los dos Y cuando caiga la noche, deva de mi amor ¡Que suelo gritar! ¡Oye, oye, oye, oye! Voy a buscar un rinconcito en el cielo Para llevar a mi amor Voy a buscar un rinconcito en el cielo Para esconderlo soy yo Un rinconcito en el cielo, juntos unidos los dos Y cuando caiga la noche, deva de mi amor ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! Voy a buscar un rinconcito en el cielo Para llevar a mi amor Voy a buscar un rinconcito en el cielo Para esconderlo soy yo Un rinconcito en el cielo, juntos unidos los dos Y cuando caiga la noche, deva de mi amor ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! Un rinconcito en el cielo, juntos unidos los dos Y cuando caiga la noche, deva de mi amor Te voy a agregar esta canción A ver si me devuelves tu cariño Y ya vengo de rezar un oración A ver si se compone mi vecino Acuérdate que siempre te adoré No dejes que me pierda mi pobreza Y a todo lo que tuve se me fue Si tú también te vas, me lleva la tristeza No dejes que me muera por tu amor Si tienes corazón y empiezas a lo que besas Canta, canta, canta Que tu rinche canta Hasta el río te adora Canta, canta, canta Palomita blanca Mientras mi alma llora Si quieres que me arranque el corazón Y no hago nadie mis pensamientos Esperas que termine mi canción Tú sabes que yo pura, pura o menos Acuérdate que siempre te adoré No dejes que me pierda mi pobreza Y a todo lo que tuve se me fue Si tú también te vas, me llevo la tristeza No dejes que me muera por tu amor Y si tienes corazón Encienda tu pedreza Canta, canta, canta Que tu rinche canta Y hasta Dios te adora Canta, canta, canta Palomita blanca Mientras mi alma llora Mientras mi alma llora